Hola como están yo soy Francisco Javier de Tiernocito Reborn y en este video les quiero mostrar a este bebé que está hecho bajo el kit Tony pero el video principalmente es para aclarar pues varias preguntas que me han estado haciendo sobre si existe un Tony interactivo que tiene sonidos cuando le quitan el chupón y cuando se lo ponen realmente si es posible ya que existen cajas de sonido como estas por ejemplo este es un sonido de una risa, vamos a escuchar ok se escucha, es un sonido simple pues porque las cajas y la bocina que tiene pues no es un sonido digital sino es un sonido más que nada monofónico o sea que se escucha bien entonces si puede ser posible ya que en las cajitas pues hay sonrisas, hay llanto hay pues de varios tipos de efectos sobre la interacción pues bueno igual es posible con algún tipo de dispositivo que funcione con magnetismo pero ahora respecto a el video que circula y que me han mandado pues lo que yo vi bueno ahorita ya les comenté que si es posible que exista un bebé interactivo ya que existen esas cajas de sonido pero ahora sobre lo que yo encontré como raro en el video y bueno la explicación es la siguiente ahorita ustedes vieron que de esta caja salió un sonido y de hecho se puede percibir en el video que el sonido está saliendo de esta área o sea de este dispositivo vamos a escucharlo otra vez ok igual pueden escuchar el sonido del entorno y ahora vamos a escuchar unos sonidos de llanto de bebé vamos a primero a escuchar este y va a ser muy posible que ustedes logren escuchar que viene del lado izquierdo ok vamos a subirle más ok ahora voy a poner pausa y voy a activar este ok y pues siento que el video el sonido se escucha que proviene de una fuente de dentro de este entorno que estamos grabando entonces ahorita está saliendo de este dispositivo vamos a ponerlo aquí y está saliendo de aquí ok lo que puede ser raro o puede ser un poco confuso es que lo que yo vi es que el video perdón está editado ya que por ejemplo yo voy ahorita a poner el video aquí de el Tony vamos a tapar y si yo muevo la cámara pues se escucha que el video el sonido proviene de aquí ok de hecho ahorita que no está la cámara y está aquí la grabación se escucha muy bonito vamos a verla otra vez ok ahora vamos a hacer la simulación del video y van a escuchar que el sonido está en todo el entorno cuando eso ocurre quiere decir que el video está editado que el sonido está sobrepuesto entonces ahorita voy a hacer les aclaro este Tony es un Tony normal no tiene ni una función interactiva y ahora vamos a hacer el efecto de suponer de sobreponer el sonido ok vamos a tener ahí al bebé ahorita voy a poner pues un sonido diferente y voy a retirar en este momento no está llorando pero ustedes lo van a escuchar que está llorando y quiero que escuchen el sonido el sonido sé que ahorita está abarcando todo el entorno del video ya que se calle vamos a poner el chupón hasta aquí va a terminar el sonido editado ahora vamos a tener ahí al bebé ahorita voy a poner pues un sonido diferente y voy a retirar en este momento no está llorando pero ustedes lo van a escuchar está llorando y quiero que escuchen el sonido el sonido sé que ahorita está abarcando todo el entorno del video ya que se calle vamos a poner el chupón hasta aquí va a terminar el sonido editado ahora vamos a ponerlo aquí que emane de acá de este celular y si yo giro como que el sonido si se siente que está aquí o sea que el sonido proviene de este es por lo que yo creo que ese video es editado no es como que padre que se ocupen videos editados vale entonces pues dejo eso como que a a conciencia de cada quien para mis clientes por el momento no tengo tonis interactivos y la explicación este más fácil es que la calidad de los de las cajitas estas no es una calidad tan buena como lo que es un sonido digital un sonido estéreo pues como lo que tienen los celulares ingresó algunos dispositivos ok gracias por ver este video yo soy Francisco Javier nos vemos en un próximo video espero que les sea de utilidad y pues si te gustó el video por favor compártelo dale like y nos vemos hasta la próxima hola este video lo había grabado ya hace muchos meses pero apenas me decidí a publicarlo pero también quiero complementar con lo siguiente como lo comenté es posible si es posible que haya una adaptación de cosas electrónicas o interactivas en un bebé por ejemplo hay muñecas que tienen funciones de respiración de comer de llorar y más adelante vamos a ver un video de una muñeca y que por qué pongo este video pues bueno un sistema interactivo para que tenga un costo accesible tiene que ser un sonido de baja calidad en cuanto a la calidad del audio para que tengamos un sistema con sonido digital como lo que se ve en los videos o en el video que por ahí circulaba de un bebé interactivo para que tenga esa calidad sería un sistema muy complejo más caro muchísimo más caro que obviamente te elevaría el costo de los bebés reborn ahorita vamos a ver un video de una muñeca con este sistema pueden ustedes observar y escuchar perdón la calidad del audio no es malo para un muñeco eso sí pero para un reborn le restaría pues calidad vamos a escuchar y a ver este video que es obtenido de el canal Tienda JR no es malo para un momento no es malo para un momento no es malo para un momento hay sistemas de respiración muy buenos en los bebés de Silicon y ahorita lo estamos viendo las fuentes de estos videos pues bueno están apareciendo junto a cada video ahorita el video que estamos viendo es un video de Baby Clone en donde están haciendo unas pruebas de un animatronic o un bebé con un sistema pues mecánico y a esto lo conocemos como animatronic se usa en la industria del cine cuando ustedes han visto la película de Jurassic Park por ejemplo donde ocupaban dinosaurios animatronic es decir robots con funciones pues mecánicas pero si ustedes optan por adquirir algún bebé que tenga funciones este video es para eso chequen que el video sea original que el sistema de sonido que están viendo en el video realmente sea el que va a venir su bebé que no sea un video editado como ya lo vimos ahorita que es muy fácil pues sobreponer un audio y que bueno no se percibe de donde sale eso es una clara muestra de que el video está editado y de que posiblemente no vas a obtener lo que estás tú viendo en video espero que te haya gustado como quedó la parte de la edición con el sonido quedó muy bonito pero bueno es editado es falso entonces yo no quiero asegurar que ese video que publica o que circula en internet de un bebé interactivo Tony sea falso no lo voy a asegurar pero tiene todos los pues como se puede decir tiene todas las muestras o las cosas que bueno que se perciben como que si lo es que es editado bueno nos vemos en el próximo video gracias por ver y como ven estoy ya más activo en el canal de youtube espero seguir esta frecuencia pero si quieres que siga con más videos no te olvides de compartir los videos de darle like y de dejar un comentario agradable nos vemos en la próxima no te olvides no te olvides no te olvides de darle like y de dejarme